Argentina, México te saluda Todos los días yo salí a navegar en mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Para que lo goce mi gente linda de Monterrey Chucho Aguirre con los planeros musical ¡Vaya! Solo la brisa, el río y mi canoita estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marchita porque no pudo alcanzar ese amor Al ver a mi alma que ya estaba marchita porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Cumbia colombiana Para México y el mundo entero El acordeón sabroso Con Uriel Gutiérrez ¡Epa! ¡Epa! Fumbia ¡Colombiana! ¡Colombia! 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 ¡Gracias!